Luis Fernando Tene y Marvin Cabrera lo vuelven a hacer, le consiguen un partido amistoso, o mejor dicho una triangular, a la Selección Nacional de Guatemala, la cual se va a disputar desde el 6 de junio al 8 de junio contra México y contra Jamaica, donde te lo cuento todo aquí, como siempre, invitarte que ejes un fuerte like, que te suscribas y que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. Y es que mis hermanos, los técnicos mexicanos se han puesto manos a la obra para encontrarle los mejores fogueos a la Selección Sub-20 de Guatemala, y es que no es un secreto saber que Luis Fernando Tena y Marvin Cabrera tienen una relación estrecha, como decirlo, son cuates, la verdad es que se van muy bien, y pues tanto Marvin Cabrera como también el profe Montoya y Rigoberto Lashula Gómez son parte del staff técnico de Luis Fernando Tena. Luis Fernando Tena tiene mucha consideración a la Selección Sub-20 de Marvin Cabrera, y por eso, pues, movieron todos sus contactos entre los 13 entrenadores mexicanos, juntamente con Chava Reyes, para poder conseguir esta triangular, esta invitación que recibió Guatemala hace unas semanas. Ya lo informaban nuestros amigos de CDGT, sin embargo, todavía no se había confirmado que iban a aceptar esta invitación. Y fue allí, mis amigos, donde, pues, conforme a la investigación, la aceptaron ya, Guatemala va a jugar, y mismo Marvin Cabrera lo confirmó el día de ayer en rueda de prensa, que Guatemala va a disputar un partido amistoso contra México y contra Jamaica el próximo 6 y 8 de junio, respectivamente. Prácticamente un mes antes que arranque el premundial. Todo parece indicar que va a ser en Toluca, mis amigos, y por ende Marvin Cabrera no va a poder estar en los partidos de la fecha FIFA con la Selección Nacional de Guatemala. Sí va a poder estar en el campamento de preparación que se va a llevar a cabo en el mes de mayo. Precisamente va a haber un intercambio allí. Marvin Cabrera estará en el mes de mayo con la Selección, apoyando a Luis Fernando Tena, mientras Rigoberto Gómez, la Xula Gómez, estará en Costa Rica con la Selección Sub-17, trabajando en el torneo Uncap, y posteriormente, en el mes de junio, cambiarán. Será la Xula Gómez que se vaya con la Selección Mayor y el profe Marvin Cabrera, el que venga con la Selección Sub-20 de Guatemala, juntamente con el profe José Montoya, a trabajar en esta cuadrangular. Posteriormente a eso, mis amigos, nuevamente, se está hablando que del 10 al 18 de junio se tendría un campamento en Estados Unidos. Se ha hablado, mis amigos, partidos contra Chivas Sub-23, y se ha hablado también contra algunos equipos de la UPCL, pero todavía no hay nada confirmado. Lo que sí es que Marvin Cabrera ha pedido algo y ha tenido un mensaje claro. No quiero cometer los mismos errores que se cometió con la pasada Sub-20, que se iban a jugar con un montón de academias, que se pensaba que se tenía un gran nivel, y cuando nos enfrentamos a selecciones, no pudimos competir como deberíamos. Entonces, esos errores no los quieren cometer, y por eso se está trabajando arduamente por parte de ambos, tanto de Luis Fernando Tena como de Marvin Cabrera, para no cometer estos errores realmente, mis amigos. Así que así están las cosas. De momento, en el apartado de la Selección Nacional de Guatemala, confirmados estos dos partidos amistosos, la verdad es que son muy buenas noticias para la Selección Nacional de Guatemala, y habla bastante bien del récord que tienen los entrenadores en sus diferentes países. Como siempre, soy tu buen amigo José Erra, te envío un enorme y caluroso abrazo. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao. Gracias.